El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manera Jamás viví un amor Que para mí Fue importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo ello fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir A mi manera Quizás También lloré Cuando mejor Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que no comprendía Yo sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar No hay qué fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera A mi manera